¡Familia! ¿Cómo estáis? Espérate, no me puedo tocar el pelo No me puedo tocar el pelo hasta que acabe la grabación ¿Por qué? Porque hay gente que me ha dicho Mira, me encantas, eres el mejor Pero si no te tocas el pelo durante lo que dure el vídeo Me suscribo, entonces no me lo voy a tocar Pero te tienes que suscribir La gente que me ha puesto un comentario, ¿vale? Pero la barba sí me lo voy a tocar, por lo menos Pienso que es el pelo Yo tengo que estar tocando siempre cosas Soy muy de tocar He hecho un... Para el especial de los 10.000 suscriptores Me hace gracia porque estoy aquí haciendo el paripé Como que voy a hacer el especial de los 10.000 suscriptores Pero es que si veis... Bueno, si veis no, porque esto se va a lanzar mañana Pero es que ya estoy en 11.000 Entonces me hace mucha gracia No, especial 10.000 suscriptores ya Pero es que ya tengo 11, ¿no? Gracias de corazón Entonces hice que os dije que dejarais una pregunta En comunidad y yo iba respondiendo Entonces vamos a ir He cogido unas cuantas, bastantes Que sea el vídeo largo, ¿no? Así me veis más rato Bueno, voy rápido, ¿vale? Porque no quiero que se haga muy pesado esto Bueno, lo primero de todo Hay mucha gente que me pregunta Tengo los ojos verdes Tengo 30 años Los cumplí la semana pasada los 30 Vivo en Cataluña Tengo de perro un labrador Que tiene 5 años Se llama Seth Y trabajo en la construcción ¿Vale? Lo digo para... Lo resumo todo rápido Porque hay muchas preguntas de estas Entonces ya las digo todas Y ahora sigo con preguntas Que a lo mejor puedo explayarme más O que son más personales Bueno, me pregunta Abel Melek Ubuyubuyu Creo que es así ¿Has estudiado algo? ¿Cuál es tu sueño de niño Que querías hacer de grande? ¿Cuándo YouTube te dejé bastante dinerico? ¿Piensas invertir en algo? Vale He estudiado algo No, no he estudiado nada Porque cuando tenía 15 o 16 años Me echaron del colegio ¿Vale? No pude estudiar Sí que es verdad que después Volví Hubo una temporada Entre los 19 y los 20 Que hubo unos meses Que estuve parado Y me apunté a un curso de marketing De 6 meses Y me lo saqué Y no he hecho nada No he hecho nada más No tengo carrera Ni he estudiado bellas artes Ni movidas ¿Cuál es tu sueño de niño Que querías hacer de grande? Bueno, pues siempre me ha gustado el cine Pero cada uno sabe sus limitaciones Yo sé que no puedo estar delante de la cámara Y decir Hostia, mira el tío Este va a llenar las salas de toda España O de Estados Unidos Pero me encanta el cine Me gustaría estar de guionista De director De actor Del que sujeta el cable Me da igual Me encanta todo lo que es el cine ¿Cuándo YouTube te deje bastante dinero Y empiezas a invertir en algo? Sí Mira, hay una cosa que yo siempre he pensado Como ahora mismo lo compagino las dos cosas Yo siempre he pensado Digo, si a mí me dejara YouTube algo de pasta Lo tengo clarísimo Invertiría en cortometrajes Para gente que está empezando en el mundo del cine Apoyándole como de productor Etcétera O sea, invertiría en algo relacionado con el cine De jóvenes talentos que están a punto de despegar O que no han despegado y no tienen la oportunidad Intentaré ayudarlos porque me encantan Me pareces una gran persona Que estoy seguro que vas a llegar a los 100 A los 10 o 100 O hasta un millón de subs Y seguirás siendo el mismo Siempre pones tus valores delante Delante un gran humor Muchas gracias Gracias por tus palabras Y la verdad es que sí Siempre todo con humor ¿Con cuál YouTuber? Me preguntan Pancake Kawaii ¿Con qué YouTuber te gustaría hacer una colaboración? Con Auronplay O sea, por mucho que ahora yo diga Que es verdad Que el chaval Pues bueno Afloja un poco el ritmo Y tiene que ser todo muy cartón Muy lineal Nada de insultos ni nada En vez de decir Eres un gilipollas O eres como un Kinder Bueno Abierto por la mitad Todas esas mierdas a mí no me gustan ya Pero me encantaría O sea, ya no de colaboración Porque es imposible, ¿no? Por números Pero ya tomarme un cafeito Me molaría Me molaría conocerlo Me pregunta Boca Chancla Preguntas Elige la que más te guste Jaja En una isla Te la voy a contestar toda rápida En una isla desierta Solo puedes llevarte una cosa ¿Qué serie y por qué? Pues me llevaría ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Me llevaría a un libro de cine Leo libros Pero solo de cine Me llevaría a un libro de cine Sí, sí Un libro de cine En general de cine ¿Tomas o has tomado Probado alguna droga? ¿Fumar, bebes Sustancias extrañas? Mira, no he fumado en mi vida No me drogo en mi vida Y beber sí que bebo Pero cuando salgo con los colegas Y gin tonic y tal Pero no me gusta Fijaos lo raro que soy No me gusta la Coca-Cola No me gusta la Fanta Naranja No me gusta el Neste No me gusta la Fanta Limón No me gustan los batidos Solo bebo agua O sea, solo bebo agua Lo digo real, eh No me gusta la cerveza No me gusta el vino No me gusta nada O sea, yo he quedado con un grupo de amigos Venga, vamos a tomar algo Una Bravas y tal Y me he tomado una botella de agua O un cortado Es que no me gusta nada Lo que pasa es que si salgo de fiesta Lo único que me gusta es Me tomo un gin tonic con limón Porque la tónica también me da asco O sea, lo único que bebo Gin tonic con limón Y cada dos o tres meses Playa-montaña ¿Por qué? Pues mira, yo te diría que la montaña Porque la... Vivo... Abro la puerta y tengo la playa Vivo en la Costa Brava yo Y la montaña me gusta más Me gustaría tener una casa en la montaña Vivir con los sonidos de los animales Tal, ahí perdido Que nadie me moleste Yo es que soy bastante solitario, eh Hablo mucho y soy muy gracioso y tal Pero me gusta mucho Yo siempre lo digo, eh O sea, soy la misma persona Con diez euros Que con un millón de euros O sea, yo siempre digo Hostia, ¿cómo molería pegar un pelotazo en YouTube? Mi felicidad sería Comprarme una pantalla De cien pulgadas Mis películas Porque me encanta el cine Tengo muchas películas Y ya está Y de vez en cuando Yo a Burger King y tal O sea, que no necesito más Mi soledad Mis películas Mis cosas No soy un tío que Oh, quiero... Necesito irme a comer arroz con Bogavante Me encanta No, no, yo voy a mi rollo Y me encanta la montaña Porque estoy tranquilo Y la playa Porque estoy quemado ya de la playa ¿Crees en lo paranormal? ¿Has tenido una experiencia? No he tenido ninguna experiencia Pero creo en la paranormal Creo en la paranormal Pero nunca he tenido una experiencia Suposición Que eres una persona impulsiva Y eso te ha traído problemas Sí La verdad es que sí Tengo un problema muy grande Que muchas veces me pasa Que quiero tener la razón siempre Pero luego pido perdón Pero al momento me caliento Y me enciendo Y digo Que tú vas a tener la razón De que Y siempre En el colegio me ha pasado Y en la vida Siempre si me ha dicho ¿Qué? Yo le he dicho ¿Qué? Nunca he dicho Bueno, agacho las orejas Porque tiene razón No Pero bueno Sí me ha traído problemas Pero bueno Ahora me voy haciendo más viejo Y estoy más calmado Vanessa Dávila ¿Qué youtubers te caen bien? Espero que sigas creciendo Carismán Te lo mereces Muchas gracias Vanessa Pues me cae bien Me cae muy bien Auronplay Me cae bien Me cae bien Javi Libeira Que nos lleva muy bien Me cae bien Guiada De Universal Corner También Que nos lleva muy bien Me cae bien Siempre lo digo Curiosidades con Mike Que lo veo a veces Me cae bien Dross O sea Me caen bien bastante youtubers Inmaculada Sánchez ¿Vale? Barrancos Me pregunta Una sola pregunta Si tuvieras un montón de dinero Tanto para no preocuparte más De dinero en tu vida ¿A qué te dedicarías? Por otro lado Yo me supongo Que vas a hacer una canción Con alguna pregunta Para el especial Sin autotune Qué horror Por otro lado Supongo que trabajas En una oficina O un centro comercial O de comercial Pero qué deberías dedicarte A escribir guiones de humor ¿Para cuándo te lanzas? Vale Te voy a contestar paso a paso Si yo tuviera mucha pasta Estaría dedicado en el cine Ya lo he dicho antes Invertiría pasta en el cine Para traer películas Cortometrajes Series Me da igual No me ha dado tiempo A grabar una canción Para esto La hice ayer La de Amo a mi are Y luego Ojalá trabajara en una oficina O de comercial Bueno de comercial no Porque no me gusta Ir puerta por puerta O sea Soy muy vergonzoso para eso Pero ojalá estuviera sentada En una oficina Y sí Me encantaría escribir guiones Pero sobre todo Estoy intentando YouTube Que sea una lanzadera Para que la gente me conozca Para que digan Coño este chaval Que le sale en la cabeza esta Loco Como le salen estas mierdas Estas creatividad Porque lo hago todo yo No tengo aquí Cuatro amigos Que nos juntamos a escribir esto Todo esto lo voy pensando yo Durante el día Si estoy currando en el gimnasio Digo coño quiero Esto plasmado aquí Y lo hago Dentro de mis posibilidades Que no tengo un puto duro Pero bueno ARZZ ¿Has estudiado en algo específicamente? Si es así ¿Te gustaría trabajar en YouTube? En aquello que es lo que has estudiado No, no he estudiado nunca nada Y me encantaría trabajar Si me encantaría trabajar en YouTube Si no me voy a ocultar Me encantaría Que haciendo reír a la gente Yo tuviera el mismo sueldo Que tengo Levantándome todos los días A las seis y media Siete Ya está No pido más O sea es que no quiero yo Que te diga Mañana Gano veinte mil No, no Con mil quinientos Dos mil hago Hombre si vienen Veinte mil mejor Pero me encantaría Porque yo pienso Hacer lo que yo quiero Tener tiempo Levantarte por la mañana Tomarte un café con leche Y decir Vas a escribir guiones Para los vídeos de esta semana Grabar a la hora que quieras No ir corriendo con la hora Pegar en el culo Me parece una puta locura Me flipa Sería el placer máximo Yo creo ¿Qué música escuchas? Mira esta pregunta Me la hacen mucho Y mucha gente se piensa Como que yo soy aquí Como soy joven y tal Y dicen No, este escuchará Lo moderno y tal De los una y todo esto Me escucho de todo Pero soy muy ochentero ¿Vale? Yo soy muy ochentero Soy muy, 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 muy Muy ochentero Soy muy de Aja De Modern Talking De Alphaville De Brian Adams De Bon Jovi Es que soy muy ochentero Soy muy ochentero Soy Banarama La de Venus Es que me da igual Me hago En el Spotify De una mezcla De casi todos De los ochentas Y casi siempre Soy muy ochentero Soy muy ochentero Soy muy retro Muy retro Para vestir también Mi cartera No la tengo aquí Pero mi cartera Es de Velcro Como las de los años noventa Soy muy retro Visto a como me salen los cojones Y voy muy a mi rollo No sigo las modas Me he comprado Hace mucho Una pamba rosas Saben lo que te digo Mis colegas ¿Dónde vas con una pamba rosa? Cállate anda Para mí me gustan Blasco Blasco, hermano Gracias Blasco lleva conmigo aquí Por lo menos ocho meses No te exagero No falla ningún vídeo Esto es un suscriptor 10 ¿Cómo quisieras ser recordado en Youtube? Me pareces una persona Con una capacidad de debate muy buena Con las ideas clara Y siempre directo Aparte de inteligente Hombre En todo lo que has dicho Yo soy muy inteligente Más que inteligente Siempre me considero avispado de la vida Siempre he sido muy avispado Para ir por la calle Para la vida en general Lo que pasa es que luego Tengo mis conocimientos De la vida De escuchar a este De escuchar al otro Y de haber estudiado también Mi padre, por ejemplo Es fanático de la historia También Sé un poco de todo Toco varios palos Luego me encantan Los deportes me encantan Me encanta Lo mismo estoy viendo Cuarto milenio El tema de los egipcios También me gusta escuchar O sea, me gusta empaparme De todo lo que me rodea ¿Sabes lo que te digo? Siempre hay que aprender ¿Y cómo quisieras ser recordado en Youtube? Pues siempre lo digo No quiero que nadie Me ponga la etiqueta De canal tóxico Eso me da miedo O canal que vive De las personas ajenas Yo intento Sí que intento Dar mi opinión De las personas ajenas Porque me gusta el salseo Pero siempre Metiéndole mi sello De humor Que eso es lo que yo quiero que quede Que la gente diga Vamos a ver Karimán Que seguro que ha hecho Alguna de las suyas Algún anuncio Alguna intro Que cabrón No quiero que acabes un vídeo mío Y digas Uff, ha estado agresivo aquí el Karimán Hostia, se le ha ido la pinza Contra la Miare O contra el Dalas Uff Estaba el Karimán Ya no es el mismo de antes Ya ahora Hostia, está tenso Eso me da mucho miedo Me da mucho miedo eso Te lo digo en serio Me da mucho miedo Quiero que me recordéis Como que os lo pasáis bien Que os riáis Y que estás ahí con la expectativa De decir A ver, cabrón La que me va a liar esta Y que te partas la caja conmigo Que te sorprenda The Wild Mantener la frescura que tienes Según vayas creciendo Será todo un desafío ¿Será comprensible que tomaras distancia Con otros youtubers O incluso de tu audiencia? ¿Cómo afrontas ese reto? Esta pregunta me gusta mucho Mira Yo tengo una cosa Muy, muy, muy clara ¿Vale? Muy clara Yo lo voy a decir aquí claro Y me da igual que se coja este extracto Algunos cabrones Para hacer daño Hates y tal Yo subo vídeos Porque me lo paso bien ¿Vale? O sea, yo te puedo decir Que el vídeo de Amo a mi Are ¿Vale? Me ha pillado 15.000 visitas Y he ganado 0.30 céntimos 0.30 céntimos La peluca de mi Are Me costó 6 euros ¿Vale? La foto de Dallas Review 1.50 Ese videoclip me ha costado 8 euros Y he generado 0.30 céntimos Yo lo tengo clarísimo Que yo me lo paso De puta madre Grabando esas cosas Haciendo el ridículo en mi pueblo Corriendo con un pegote aquí De mantequilla No de mantequilla Digo De pasta de dientes Y que la gente vaya viendo Y diga ¿Qué le pasa a este chaval? Si este chaval era normal Hasta hace 6 meses ¿No? Pero Yo siempre lo digo Digo La frescura Yo siempre digo Si yo Y lo digo aquí Si yo tuviera la capacidad Para vivir de esto Que me ingresaran todos los meses X dinero Yo creo Que ahora mismo Sin generar ningún ingreso casi Como digo Y más pérdidas Que ganancias Puedo Presentaros esto Que os lo pasáis bien Yo creo que si Ganara X dinero de aquí Y tuviera más tiempo Yo creo que la frescura No se perdería Es más Incrementaría La calidad de los vídeos El humor y tal Lo que sí que es verdad Que si yo me dedicara a esto Invertiría más dinero Para hacer las cosas mejores Y a lo mejor En vez de subir 5 vídeos a la semana Subiría 3 Pero que estuvieran de puta madre Y luego Lo de tomar distancia Con otro youtuber No Porque O sea Con la gente que me relaciono Sí que entiendo Por ejemplo Que Javi Leveira Tiene un canal Que a lo mejor Es más 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 agresivo ¿No? Javi se enciende más rápido Y a lo mejor A mí me cuesta más Yo a lo mejor Amo a mi Are No me imagino a Javi Haciéndolo nunca Y viceversa ¿No? Pero no es tomar distancia Porque yo por ejemplo Yo con el Javi Voy a muerte Siempre Pero sí que es verdad Que por ejemplo A mí me gustan mucho Mis parodias Y mi humor Y a otros Pues les gustan otras cosas Pero yo si ya te digo La gente que está conmigo Desde el principio Ves con ellos a muerte Siempre Pero yo tengo mi manera Y mi camino Pensado Lo que quiero que sea Mi canal en Youtube Y cada uno tiene pensado Lo que quiere que sea Su canal de Youtube Incluso de tu audiencia No, mi audiencia es fiel Yo estoy flipando Con mi audiencia Lo digo en serio O sea, yo subo un vídeo Tengo 10.000 suscriptores Me vienen 10.000 personas Yo estoy flipando Con mi audiencia Te lo digo en serio Normalmente Youtube Tiene una cosa que es Te tiene que ver El 20% de tu audiencia ¿Vale? Si tienes 10.000 suscriptores Te tendrán que ver Unas 2.000 personas Yo lo estoy cumpliendo Con creces Yo estoy flipando Venga, otra pregunta PS4 Gamer Carisman ¿Sigues con la misma fuerza Y animos O te has cansado un poco de Youtube? ¿Te irás a otra plataforma Un saludo máquina? Mira, yo lo dije el otro día En un directo Estoy hiper Mega Increíblemente Enganchado a Youtube O sea El otro día Lo de mi Are Vine a casa a comer Del curro Comí rápido en 10 minutos Y le dije a mi madre Grábame un momento Y me fue a grabar ella En media hora grabé El 20 minutos Grabémos los planos O sea, estoy muy enganchado a Youtube Muy enganchado Por el feedback que tenemos juntos Todos mis seguidores Es Quiero crear algo O sea, yo estoy Durante el día Fuera de mi casa Pensando Y ya lo quiero ver plasmado Lo quiero ver montado Y lo quiero ver Ya subido Y que vosotros reaccionéis Yo estoy muy enganchado Tengo unas fuerzas increíbles O sea Increíbles, eh O sea, yo ya por ejemplo Lo vuelvo a decir Si yo viviera de esto Tendría vídeos cada día Lo digo en serio Cada día O sea, yo tengo muchas fuerzas Tengo una Una ilusión tremenda este año De reventarlo De reventarlo Relativamente, ¿no? De ir creciendo Pero sobre todo De ir superando Mi vídeo tras vídeo Y que digáis Joder, me he partido la caja Este cabrón no lo va a superar Y la semana siguiente Diréis, pero este estudio Es un genio ¿No? Entre comillas Tengo muchas fuerzas Muchas fuerzas Muchas fuerzas Eh, Andrea dice Andrea Chávez Un besito, reina Algo me dice Que eras el chico malo De la clase Ibas por ahí Quitándole una merienda A los más chicos Bueno, pues sí Pesaba 60 kilos Llevaba un piercing La cresta Y me pensaba Que me comía el mundo Y no me comía ni una mierda Pero sí, sí he sido malote Me han echado del colegio Muchas veces He tenido problemas He tenido problemas Pues con los colegas Siempre de perdonavidas Y tal Pero bueno Son épocas que pasa Todo el mundo y tal Y ya está Pero me has descrito totalmente Vale Margueri ¿Empezaste en Youtube Sabiendo que ibas a ser Un canal de salseocrítica? ¿Tenías en mente Este tipo de vídeos? No, yo empecé Grabándome con el móvil Y hablando Por ejemplo Mi primer vídeo Hablo de la película De John Wick ¿Vale? Que a nadie le gustaba Pero todo el mundo La crítica decía No, es una peli normal Pero a todo el mundo nos flipó Yo hablaba de cine Del Dallas De las modas De vestir Yo hablaba de todo un poco Lo que pasa que sí que es verdad Que últimamente He tendido más a tirar al salseo Porque realmente Es lo que a la gente le gusta Y a mí es que me encanta el salseo Es que tengo un problema Porque a mí me gusta el salseo Pero realmente Si a mí me pudieran Si a mí me dirían a elegir Yo sí reconozco Que el salseo No lo voy a dejar nunca Pero si subiera cuatro vídeos Me gustaría tocar Uno de salseo Y tres Pues como el Auronplay Reaccionando al TikTok Reaccionando a esto Me encantaría O sea, me encantaría Alexander Aspiruzu Si se hubiera dado el debate Dallas-Dross ¿Quién piensas que hubiera ganado? Pfff Es chungo, ¿eh? Un empate Un empate No me mojo Eloy Sox ¿Qué objetivos tienes ahora Que se te reconoce como youtuber que eres? Ahí va mi pregunta y saludos Se te coge mucho cariño Yo también te tengo mucho cariño Que llevas mucho tiempo por aquí Pues ¿Qué objetivo tengo ahora Que se me reconoce? Pues ahora mismo Que se me reconoce Relativamente Porque las visitas Y los comentarios Están yendo de puta madre Mi objetivo es Reventarlo Aprovechar el tirón Que la gente me conozca Que la gente diga Qué buen tío que es Qué gracioso es Me parto de caja con sus vídeos Qué intro Qué anuncios Y que vosotros Os sentáis cerca mío Como si yo fuera un colega vuestro Porque es lo que pretendo Porque soy tal cual O sea, no Aquí no hay El carisma No es diferente al Pedro No, no Es que somos la misma persona Y somos igual en la calle Lo digo más que nada Porque han venido suscriptores La semana pasa Viene un chico Que vive cerca mío Bueno, a una hora Y ha estado conmigo Tomando un café Y ha flipado Porque ha dicho Coño, si eres igual O sea, soy igual Soy un personaje No paro de hablar Extrovertido Ja, ja, ja Jijiji Y que sé Realmente que sin vosotros Esta puta mierda No tendría sentido Porque si vosotros No me veis Y me animáis Yo llegaría a un punto Que sí que me quemaría Y diría He hecho tres vídeos No me ha visto nadie Dejo esta mierda Y ya está Y gracias a vosotros Son los que me dais fuerza Y quiero que me reconozca la gente Y digan Qué buen tío que es Y qué risa lo pasamos Emanuel García ¿Qué te lleva a subir vídeos a YouTube? Felicidades por los 10.000 Porque me subió nada Estaba yo ahí con mis colegas Tío, tío, tú hablas mucho y tal Y digo Un día me voy a subir un vídeo de YouTube Me acuerdo que no lo he contado nunca Que en YouTube En Facebook Puse Si llega a 100 me gustas Esta publicación Subo mi primer vídeo Y llegó a los 150 o así Y ya subí mi primer vídeo Y ya empecé ahí Pum, pum Y el primer día pillé 40 suscriptores El segundo 60 Digo ¿Cómo mola esto? Y ya empecé a subir La gente Al principio empiezas Con tres comentarios Que tres son de tu madre De tu hermana Y de tu tía Pero bueno Te flipas Tú te piensas que son gente de fuera Y tal Y sigue, sigue, sigue Y así Mira Pues ya 11.000 Vale Felipe Jara Hola Carismán Soy nueva en el canal Y quiero felicitarte Por lo que haces Algo un tanto distinto Y tu humor es impecable Mi pregunta es ¿Alguien te ayuda a crear Estos montajes de actuaciones Que haces? O se te ocurren a ti solo Eres un grande sujeto Eres un gran sujeto Felizidades por los días que hay Vamos a toda por más Saludos desde Chile Saludos desde Chile Felipe Mi madre es de Chile Viva Chile mierda Y casi todo se me ocurre a mí Casi todo Digo casi todo Porque es el 99% Sí que es verdad Que puede ser que alguna vez Puedo esté con mi hermana Con algún familiar Y me diga Oye pues Sobre todo los que se me ocurran Es que me paren los pies ¿Vale? Porque el otro día por ejemplo Con Kersal Quería hacer una intro con Farlos Como que los dos Estábamos drogándonos y tal Y me han dicho Eh frena aquí Y freno Pero todo lo demás Todo, todo, todo Es pensado por mí Todo de decir El Padre Santos Tiene que exorcitar a esto Ya me monto la película yo ¿Sabes lo que te digo? Todo, todo es mío Todo es mío Lo digo de verdad Todo es mío Todo se me ocurre aquí En la cabeza Adriana Zalazar ¿Qué tal Adriana? Guapísima Ay mis preguntas ¿Qué tanto te ha influenciado El hecho de que tu mamá Es chilena? ¿De dónde has acelerado Sus hojazos? Bueno mi mamá Desde Chile sí Y los hojazos son Bueno es que mi abuela La madre de mi mamá Es alemana Y por parte de De mi abuelo O sea de mi abuela Perdonad Eh Todo han salido Con ojos claros Mi madre no Pero yo sí Y mi hermano Mi hermano también Mi hermana no Vale Esta me gusta BJPR ¿Por qué es tan sencillo Crecer en Youtube Comentando polémicas? ¿No crees que la plataforma Debe apremar con el contenido original? Estoy contigo totalmente O sea Yo me curro un vídeo Hablando de mil maneras Del retrasadismo Que me encanta esa sección Que por cierto Tenéis que verla Y pilla dos mil visitas ¿Vale? Hace cuatro o cinco meses ¿No? Pones Dalas en el título Y te pilla cinco mil visitas Solo poniendo Dalas Yo creo que Youtube Tendría que tener Unas algorímetros Y decir Esto va para salseo Pero coño Este chaval Esto se la curro a esta sección También la vamos a posicionar bien Estoy contigo cien por cien Vale Iván Iván mi hermano ¿Qué tal todo rey? ¿Qué Youtube te inspiras más? ¿En cuál te ves reflejado? ¿Te gustaría llegar al nivel de...? Iván Yo me inspiro en Auronplay Porque es verdad O sea Es que yo Yo digo una cosa A mí me flipa Auronplay O sea No se mete en salseo No se mete en problema Coge un vídeo Lo analiza Tres millones de visitas Pues a mí me encantaría Aparte que sinceramente Sinceramente Aunque soy una quina prepotente Él tiene su estilo Que yo lo entiendo Pero yo tengo mi estilo Y los mismos vídeos que hace él Yo muchas veces lo pienso Y digo Es que yo lo haría Con otro toque Que te puede gustar más o menos Pero yo le haría Mi toque de Karisman O de Pedro Y luego te gustaría llegar Al nivel de...? No, me gustaría llegar a la placa O sea Tengo aquí la cabeza metida a la placa Y mi sueño Mi sueño es que me manden Mi placa de Karisman De cien mil Luego ya me da igual Porque ya sé que es imposible Es imposible Que un tío como yo Llega a un millón de suscriptores Yo tengo la lógica Lo tengo clarísimo Que es imposible ¿No? Por todo ¿No? Por equipo a día de hoy Porque no tengo un equipo bueno Por físico Que las niñas Vamos a suscribirnos Hay que llegar al millón O sea Yo soy realista Pero a los cien mil Yo creo que sí que puedo Lo estoy convencido Pedro Luis Pedro Luis ¿Cuál es tu pasamiento favorito? Pienso que puede llegar muy lejos En esta plataforma Por lo que demuestras en tus vídeos Saludos Pues mi pasamiento es un poco favorito Juego a fútbol ¿Vale? Y a pádel Es lo que suelo hacer Y luego juego a la play De vez en cuando Y muchas gracias Por apoyar tanto Pedro Luis Un beso muy grande Vale Nuria Almenar Espero llegar a tiempo Para dejar mi pregunta por aquí ¿Te gusta viajar? ¿Qué países has visitado? ¿Qué sitio es el que Siempre has querido ir? A ver De viajar Me da un poco de miedo El avión ¿Vale? Ya contaré algún día En un story time Lo que me pasa en un avión Y luego de países o ciudades Es que he viajado en avión Por España he recorrido casi todo Andalucía Lo he hecho todo casi Madrid Valencia no he estado Zaragoza Bueno he estado Me falta el País Vasco y Galicia Pero bueno En España he corrido bastante Luego por ejemplo He estado en Alemania En Italia Y tal Y un sitio Que me encantaría ir Que me fliparía Y me subiría al avión Me tomaría dos pastillas Y grogi Sería Estados Unidos Estados Unidos me encantaría ir DH ¿Cómo haces para tener esa melena? Pues me iba a tocar el pelo Pero si no No se suscribe el colega Pero bueno Echándome champú y cosas Natalia Candela Hola Caris Quisiera saber si conoces a Argentina O algo de nosotros Gracias por estar Por esta ola de alegría Honestidad y calidez Que le das a Youtube Feliz sábado para vos La familia por siempre La familia argentina La familia siempre Si hay de donde se hay La familia siempre Y no conozco a Argentina Bueno si conozco Porque tengo dos tías ¿Vale? Mi mamá Mi mamá de Chile Pero yo tengo dos tías Que viven en Argentina Llevan 40 años viviendo en Argentina Y tengo casa allí Para ir cuando quiera Y conozco porque hablo Con mi tía Lucha Y hablamos mucho por teléfono Y mi tío Juan Bueno mi familia de allí De Argentina Y me encantaría ir Un besazo Natalia Guapísima Jason Castillo La última ¿Eh? ¿Alguna vez creíste O pensaste que todo esto Pasaría tener 10.000 personas Que vienen y disfruten Tus vídeos a día de hoy Cada vez que subes un vídeo De tanto apoyo con nosotros? Mira te voy a decir una cosa No quedan aquí de peloteo ni nada Sinceramente no lo he pensado En mi vida Mira sinceramente Esta semana para mí Por mucho que no O sea yo Tengo mi día a día En mi casa En mis movidas Pero yo cuando llegué El otro día a los 10.000 Yo estaba flipando Te lo digo Estaba yo intentando Procesar aquí dentro Y digo pero tío Son 10.000 personas Que te ven tío 10.000 personas Que han visto algo en ti ¿No? Dicen suscribirse ¿No? Y jajaja Y se ríen y tal Yo te lo juro Que te lo digo en serio Yo sé que Yo creo que nos pasaría A todo el mundo Yo creo que todo el mundo Que empieza en Youtube No soy el único Que se tiene que emocionar tanto Pero a todo el mundo Empieza a subir vídeos Y en X tiempo Ves que te siguen 10.000 personas A mí me emociona increíble Es que yo está Te lo digo en serio Cuando pasó el jueves Estaba flipando Y digo pero 10.000 personas Viéndome tío O sea Eres como influente ¿No? O sea como decir Tú mañana ahora dices Algo bueno Y la gente se va a reír Pero como digas algo malo Se te van a echar al cuello Pero esa gente Que esté detrás tuyo Dándote cariño Todos los vídeos tío Digo por favor La primera hora Hay que darle 200 likes Y tenemos los 200 likes Bueno un sinfín de cosas Es que eso es impresionante Y lo bueno que tengo Gracias a Dios Toco madera Que de momento No tengo mucho hate Y que vosotros El feedback que tengo con vosotros Es increíble Porque es Respondéis al momento Es que yo flipo Yo creo que no he visto Una comunidad tan bonita Como la nuestra Y me da igual a mí Lo que diga la gente Pero yo creo que la familia Que estamos creando Es impresionante Porque es una comunidad Todo de buen rollo Todo de cariño Es impresionante Te lo digo en serio Os quiero un montón Yo no soy nadie A peloteo Bueno y estas son las preguntas Que voy a hacer Que ya está Que llevo 27 minutos Me marca aquí ya la cámara Y luego tengo que recortar un poco Que no se haga pesado Yo solamente os voy a decir Que os quiero mucho Que no sean aquí de peloteo Que sois muy grandes Que gracias por todo De verdad Que no os voy a fallar nunca Que yo supongo Que habrán vídeos Que son más buenos Y vídeos que son más malos Que yo espero también Y quiero que lo dejéis en comentarios Si llegáis hasta aquí Que si alguna vez Esta semana Dejo un poco el salseo Y tiro un poco por el humor También me apoyáis los vídeos Porque eso es muy importante para mí Si no noto el feedback que tenemos Pues me rayo la verdad Porque si hablo del Dallas Y pillo 20.000 Y hablo de Risa Y pillo 500 visitas Pues pienso yo ¿Están realmente por mí o por qué? ¿Vale? Y que os quiero mucho Que gracias por estar Que esto acaba de empezar Que nos espera un 2019 alucinante Que prometo que no voy a fallar nunca Que siempre voy a estar con vosotros Que me tenéis aquí Para lo que necesitéis Que intento contestaros A todos los mensajes Ya lo habéis visto Intento contestar hasta por privado Preguntas que me hacéis Gracias por los dibujos Gracias por el apoyo Gracias por no fallarme nunca Y que sois los mejores En la familia Os quiero Y agarraos que vienen curvas este año Y agarraos que vienen curvas este año